Mil grullas de origami serán el símbolo del compromiso del poli con la paz. Andrea Rodríguez, estudiante de nuestra institución, fue quien creó esta iniciativa, de la cual hacen parte personalidades como Francisco Maturana, Horacio Serpa y Carlos Galán. Mil grullas por la paz es una invitación que estamos haciendo a los jóvenes, a los niños, a cualquier persona para construir un ave de papel como símbolo de un grano de arena que contribuimos, quedamos todos en la construcción de la paz de nuestro país. El símbolo de las mil grullas viene de una historia muy bonita que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y que simboliza un poco la reconciliación. Las mil grullas son el símbolo de las personas que han sido heridas, de las muertes que ha tenido nuestro conflicto por tanto tiempo. Es algo necesario en el escenario que estamos ahorita a portas de un post-conflicto acá con las FARC. Entonces es necesario que haya una concientización simbólica, formal, acerca de las ventajas, de las consecuencias y de todo lo beneficioso que nos puede traer la paz. Es una iniciativa muy buena, además que se ve el apoyo de todos los estudiantes del Politécnico y no más como universitarios sino como ciudadanos, aportar un granito de arena al proceso de paz. Siempre nos hablan de la paz, siempre pasan cosas terribles en el mundo, pero pues no sé, nunca sabemos qué hacer y pues sí, con un ave de papel podemos hacer algo, me parece genial. Nosotros somos jóvenes y nosotros somos el futuro de este país y tenemos que hacer algo para que la paz se logre. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si quieres unirte a esta campaña, puedes encontrar más información en el fanpage Mil Grullas por la Paz.